El hecho fue titular en varios medios de comunicación cubanos. Nacía aquel 10 de febrero de 1962, la docencia médica en la región oriental del país, con la inauguración de la Escuela de Medicina de la Universidad de Oriente, hoy Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. La institución que se encargaría de la formación integral de profesionales de la salud, trajo esperanzas al deteriorado panorama sanitario de la época. Con el decursar de los años, fue redimensionándose con la conversión de hospitales en unidades docentes, la creación de nuevas facultades y filiales municipales, siendo en nuestros días un espacio donde los saberes y la práctica se abrazan y multiplican en miles de profesionales en Cuba y en el mundo. Actualmente es un centro que promueve la ciencia, la técnica y la innovación y se implica en la solución de problemas sociales. Nuestros estudiantes, profesores y trabajadores se vincularon al enfrentamiento a la COVID. Mucho antes también tenemos experiencia de la participación de nuestro claustro y de nuestros estudiantes en el trabajo comunitario integrado, con el control a otras epidemias como son las arbovirosis. Y esto nos sirvió de experiencia para poder enfrentar durante este periodo la situación relacionada con la COVID, lo que nos permitió la vinculación de los estudiantes durante todo este periodo para la identificación de los casos sospechosos y los casos posibles COVID. También nuestros estudiantes participaron en la introducción o del ensayo clínico, etapa 2, etapa 3, del candidato vacunal, ya hoy vacuna Abdala. La Universidad de Ciencias Médicas también se prepara para avalar la calidad de los procesos formativos mediante la reacreditación institucional. Quien recorre sus aulas respira la vocación humanista de los estudiantes y el compromiso con la vida. Esto, unido al cúmulo de conocimientos y experiencias adquiridos y consolidados durante 60 años de evolución, marcan el desempeño presente y futuro de quienes se nutren en ella. Yo definiría la universidad como mi gran casa de altos estudios. Constituye un camino importante en mi vida. La universidad es una comunidad en la cual muchos jóvenes aprenden de la vida. Aquí es donde podré hacer mis sueños realidad y me estoy formando como futura profesión. En una sola frase ha sido muy especial para mí. Desde Santiago de Cuba, Claudia Suárez, Joanny Suárez y Rocío López Pardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.